Aquí estamos nuevamente los hermanos Carrión para dar un consejo muy especial a todos los mariditos maltratadores. No sea violento, recuerde que aquel que con violencia a una mujer enamora, hace la del panadero, que amasa para que otro coma. Y recuerde bien esta copla, una culebra enrollada, un gavilán con copete, una mujer agraviada, con cualquier diablo se mete. No creo que porque la señora está gordita, está viejita y a nadie le va a parar bola. No señor, la mujer es igual a la moneda. Por más desgastada que esté, siempre hay un desgraciado que la recoge.